Hola, 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 hola chicos, bienvenidos a mi nueva habitación, ¿qué os parece? Os mola, ¿eh? Hola Atención, atención, el muchacho que está saliendo del armario que deje de hacer el imbécil, gracias ¿Será un youtuber? ¿Quién va a ser? No, no sabemos, bueno, luego lo descubriremos Pues vamos a ello Vamos a comprar los muebles para nuestra nueva casa, ¿estáis preparados para ir de compras con nosotros? Tenemos un dilema, chicos El sofá, es muy complicado elegirlo Yo quiero una plancha para hacer salchichas Pero ve, pero vamos a centrarnos en el sofá Jolín, es muy grande, no nos cabe en casa Maldito Kent ¿Por qué le ponen nombre a ese señor a los sofás? Tiene nombre de Kent De Barbie ¿No? Estamos en Telenandia Karla se avergüenza de mí No había nada para nosotros en Conforama Seguimos inspeccionando ¿Inspeccionando? Buscando No, no, mira esto si me graban, eh A ver si aquí encontramos algo Oh, ahí está Ikea Iremos luego Oh, increíble Grábame, grábame Grábame, grábame Grábame Uh, Camalandia Uh, oh Y aquí tenemos mi vestidor Una cama de Minions Me he perdido No sé dónde está Karla Siempre acabo perdido en todos los sitios No sé cómo lo hago Oh, una cama de un coche Oh, mirad, es un coche ¿Se habrán ido hacia arriba, hacia el outlet? No, parece que aquí no están Sigo perdido En serio, esto es como un maldito laberinto Yo no lo entiendo O sea, estoy totalmente perdido Y aquí no hay nadie Y con esta música la escucháis Me va a dar algo Por fin llegamos a los sofás, chicos El paraíso del sofá ¿Qué os parece ese sofá? Vamos a probarlo No me ha convencido Vamos a por otro Oh, Dios mío ¿Pero esto qué es? ¿Del futuro? Nada Creo que tendremos que ir a otra tienda A seguir mirando Aquí parece que no hay Nada Solo esta pared Con una cascada Drama absoluto 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 Hola Este sofá sí que mola Pero tiene un pequeño inconveniente Un pequeñísimo inconveniente ¿Cabes bien? Este me gusta Creo que aquí puede hacer la siesta ¿Qué pasa? Este está muy bien No me gusta el marrón Y hablo más colores Como veis podido comprobar Nos han pillado con las manos En la masa ¿Dónde están los sofás? No No encontramos un sofá Esto es un drama absoluto Ya estamos entrando en Ikea Si os ha gustado el vídeo Y queréis saber Cómo acaba la búsqueda del sofá Tenemos que llegar a 1500 Lica, lica, lica Equipo de Kendo Podemos hacerlo Si no formas parte del equipo No olvides suscribir Molaría que dejarais en los comentarios Vídeos que os gustaría ver Con Carla próximamente en el piso El comentario con más likes La semana pasada Fue de Ana Els ¿Cómo es que no tienes más suscriptores? De verdad Me encantas Gracias Ana Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos la semana que viene ¿Me podéis explicar Quién va a poner esto en su casa? ¡Suscríbete!